El campeonato, no miro son las alquileras y este sábado en Peñuelas de perder el campeonato. Solaremos sensato, allí un cuatro de caoba y como sabe el que innova. Aunque más de uno se apare, allí no habrá quien le gane al chiquistar de la troja. Allí no habrá quien le gane al chiquistar de la troja. Y si ustedes no se quieren perder eso, hay una oportunidad muy especial donde ese campeonato que dice que va a lograr, que va a mantener, se va a dar bonita. Así mismo, Amy, vamos a conocerlos. Comenzando por aquí. Bienvenido. El pueblo de Morovi. El Morovi. Y acá hay campeón. El dirigente de Colombia, Puerto Rico. De Colombia, Puerto Rico. Eso va a ser aquí en Villa Nueva, de Colombia, Puerto Rico. Y el compañero Irving va a ser el que va a estar acompañando la compañía de trabajadores del festival de enfermería del Guido este próximo sábado 22. Exacto. Este es nuestro campeón vigente, la primera vez que tenemos un campeonato de lucha libre. Que chévere. Pero no, no. Y no, 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 no. No, 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 no. Para el futuro campeón, a menos que el duergue y ganas que se lleve a las dos. Así que los esperamos este fin de semana en Peño, ¿verdad? El concurso se llega a la segunda tarde, el sábado 22. ¿Todo te vas a hacer? Venieron en la Plaza Pública, el cierre está a cargo de Vicky Ruiz, una buena salsa, y el domingo tenemos en la competencia nacional del bullo, y el gran cierre está a cargo de la energía. Ok, excelente. Y para esta competencia, ¿hay espacio para alumnos inscribirse? La edición es abierta, así que soltamos todos los trabajadores que se plantan cita y pasamos la coche con nosotros. ¿Cuáles son los requisitos? Atreverse y improvisar. Muy bien, le damos el reforzado. ¿Cualquier edad? No hay edad, no hay sexo, puede ser un niño de 17 años, puede ser una persona de 100, no importa. Muy bien, muy bien. Ya lo sabe, eso va a ser este sábado, que le da tiempo desde ocho meses a agendarlo y a garantizar todo para que pueda llegar hasta Peñuelas. Así que allí lo esperamos, más a ver, le quiero que González lo esperan, así que el pueblo de Peñuelas, para que disfrute de buena cultura, al pesado, puede comprar su formolía, puede comprar su vino, por ese tipo de cosas. Así que es un festival que promueve nuestra cultura, así que este es sano, entretenimiento desde la punta. Y va a haber buena música y como es su hermano, nos gustaría también, vamos a estar ahí para ir con eso. Allí lo voy a esperar. En ese evento bonito, y el único requisito, es atreverse a cantar. Allí hay que improvisar, muchos allí llegarán, Mónica y José. ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Gracias!